Mi tumba Adiós ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? No, no, por eso te me gustó No, no, no Aparte de... ¿Qué pasa si salimos al rato en las batizas? Sí, eso, tal Mi tumba Adiós ¿Qué pasa si estuvimos agotando? Yo quiero parar Yo quiero parar Yo no se va No 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 Pobre No, ya Pobre señor No 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 Por eso te digo No 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 Yo creo que si salimos al rato en el batizón.